¿Qué pasa con el hecho sucedido? Y este último sacó, se volvió aún mayor la escalada de violencia cuando sacó un arma blanca estilo tipo navaja y lesionó al atacante con ese arma blanca en el abdomen. Para lo cual nosotros desde el Ministerio de Seguridad y Justicia estábamos en conocimiento en el momento, se dispuso un operativo, ha bajado la policía para controlar la situación porque había un gran número de manifestantes en la cual lo quisieron linchar a este señor. Y bueno, obviamente nosotros rápidamente dispusimos un control con respecto a las cámaras de videovigilancia que existen en el lugar derecho. Y esas cámaras que se están analizando, ponerla a la orden de la justicia. Cabe recordar que esto, al ya haber un hecho de violencia y con una lesión de esta característica, ya interviene de oficio el fiscal, que la fiscal es la doctora Ingrid Werner. Y para lo cual nosotros ya la policía de la provincia del Chaco y a través del Ministerio de Seguridad y Justicia se le ha traspasado todo el material correspondiente para que la fiscal trabaje en esa cuestión y en esa imputación. Entendemos que hay una imputación al atacante de una supuesta lesión por arma blanca y que fue detenido. Muchos inconvenientes. Sí, nosotros tenemos un protocolo de la cual se notifica un oficio para tratar de llegar a una instancia de diálogo y de mediación. Si no se llega a esa instancia de diálogo y de mediación, se notifica un acta que se le da la intervención a la justicia provincial de faltas para que pueda autorizar un desalojo de la calle si está interrumpiendo el tránsito. En este caso nosotros, el grupo de mediadores de la provincia siempre está dispuesto para tratar de que agotada la instancia de mediación puedan subir a la vereda y puedan hacer su reclamo legítimo, pero en la vereda sin interrumpir el tránsito. Y también le quiero hacer una aclaración. Justamente en el día de ayer cuando estaba sucediendo este hecho de violencia, nosotros estábamos reunidos en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Estaba a la cabeza esa reunión la Ministra de Seguridad con la doctora Marcela Cortés. Doctor, ¿algún mensaje para el resto de la sociedad que por ahí no se manifiesta y que quiere circular tranquilo por la ciudad? Que el Ministerio de Seguridad y Justicia garantiza la orden y la paz social y que tratemos de estar abiertos al diálogo. Todas las personas, hasta el que transita también normalmente y que se ve impedido por estas cuestiones, que trate de entender pero que estemos abiertos al diálogo. Porque claramente el diálogo y la mediación son el camino que todos necesitamos como chaqueños, como chaqueñas y como argentinos.